Muy bien, me voy con clases de chicaneros. Listo. Bueno. Ay, ay, ay. Esto le va a gustar. El chicanero que habla de la familia, que es mi familia tiene mucho dinero. No, 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 ese es el típico que... Lo que pasa es que mi parte me la tienen guardada. Él se presenta como, él se presenta como, mi papá es, y dice el nombre ahí, pues, de un famoso... Yo, yo, sí, usted no sabe yo quién soy, algo así, como era la cosa. Es que mi familia, es que mi tío, el que chicanea con el tío es, es que mi tío tiene, mi tío, pues, es mi tío muy rico. Mi tío es expresidente. Y es mi tío favorito. Y ahora, pues, ando en buceta, pero porque mi tío, pues, no me ha querido dar todavía su herencia y sus regalos. Es que está haciendo un estudio de mercado de cómo es el comportamiento. Mi tío fue presidente. Pésteme el celular. Yo creo que las mujeres lo que más odian es esto. Está el chicanero que habla duro, el que coge el teléfono. Uy, sí. Aló, qué momento, contame esa avioneta que la arreglamó, ¿no? Sí. Oíste, esa llegó amor a qué hombre, ya, sí. Ya vamos en 5.000 cabezas de ganado, qué buen hombre, qué bueno, eh. Pásame, dije, carrito, ¿qué? ¿Compramos de carrito, hombre? Y hablan de un estilo. Y el chicanero tiene un cogido de celular. ¿Ustedes no han visto? Él llega a un restaurante y a la entrada él llega y él tiene un... Es un arte. Es que chicanero es un arte. Sí. No a todo el mundo le luce. No a todo el mundo le luce. O sea, mejor dicho, uno es embalado por pagar servicios, pero el tipo coge el teléfono y es el que coge el vaso de whisky y lo ondea y lo mueve y levanta ceja y habla duro y levanta el mentón para hablar. ¡Contame! ¡Contame! Con metida al bolsillo y todo. ¡Claro! Ese es. Salía de negocio, ¿no? Y es como saltadito. ¡Qué bueno! Ahí te mando la platica. Ese no falla. No falla. Es de lo peor. Y trata de llamar la atención. Exactamente. No me lo tolero. Por todo lado. Hay un chicanero que uno lo detecta al instante. Porque ha viajado por todo el mundo, pero uno sabe que no ha viajado. O sea, uno sabe que él está hablando y pues si usted ha tenido un viajecito, usted con la primera cosita lo corcha. ¿Cierto? Claro. O sea, él habla de puestos, de trabajos y a mí me pasó una anécdota personal de un gran amigo que quiero mucho que se llama Mauricio. No sé si sea chicanero. Tiene una empresa muy bonita de producciones de eventos. Y una vez me senté en un restaurante y escuché un señor hablando que él era el dueño de esa empresa. ¡Ay, no! O sea, yo no lo podía creer. Yo decía... ¿Cómo le... ¿Qué señor tan malas? A ver, es como que... Le voy a poner el ejemplo. Es como que yo me vaya para un restaurante en la ciudad y en la mesa ve a una niña diciendo que ella es presentadora de WhatsAppando. Sí, 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 claro. Así, de ese mismo estilo. Y yo... O sea, yo no puedo creer que existan personajes en ese mundo tan mágico de crear una historia y yo estoy ahí. Es que es mi mejor amigo. Pero escúchame, en las redes sociales, de hecho, uno muchas veces en los perfiles se da cuenta que hay gente que pone que trabaja en canales, en radio. En empresas que uno dice, ¿en serio? Y en todo ese mundo 2.0 suele suceder, ¿no? Encontramos a esos que viven diciendo que tienen o que viven o que hacen y vamos a ver que no, por ejemplo. Así que hay que tener también mucho cuidado con el tema de las redes sociales y no coman tanto cuento porque hay mucho chicanero por ahí regado. Mucho chicanero regado.